¿Qué pasa con el camino? Los mayores no tienen atención, vivimos como están observando aquí en el campo. Pedir manera más que menos de nuestra fundación que llegue a los rincones que nosotros, nuestra padrón. Le agradezco también que estés pendientes, los demás que están aquí, de Pío a Quindío, igual que están posiblemente ayudar, preparar a nuestros jóvenes para que puedan ellos también seguir los primeros auxilios. Debemos permitirnos que, claro, que a los que están en cantonal, en parroquial, los urbanos tienen todo, casi todo a la manito. Pero en las comunidades lejanas, caso de Pío a Quindío, que pertenece a Parroquia de Angamarca, ustedes mismos están viendo cuántas horas venimos en carro, ni carretera no es buena. Entonces, ¿qué esperamos, compañeros amigos? Por eso ha sido mi preocupación gestionar, gracias al compañero gerente de esta gran fundación, San José, compañero economista Santiago Zambrano. Tenemos muy buen trabajo, muy amistad, que estamos recorriendo a las comunidades, no solamente a Angamarca, sino a la provincia de Cotopaxi, porque la salud no podemos dejarlo a un lado. Quisiera que con esto, muchas gracias por tener confianza, muchas gracias a autoridades con quienes hemos coordinado, compañeros dirigentes. Quisiera que, por favor, cuando haya cualquier compromiso o cuando haya cualquier comunicación, estén atentos, estemos atentos, alertos, hagamos una gran minga por la salud. Hemos venido aquí con mucho cariño. Venimos viajando lejos, pero estoy tan contenta de ver esta hermosura, este día que nos acompaña, y de verle sobre todo a mis hermanos que están aquí al frente, porque todos somos hermanos, somos hermanos en Cristo, porque venimos de la misma, somos roca de la misma piedra. Muy, muy contenta, muy contenta. Dios ha puesto en mis manos. Yo no soy la que voy a curar, el que va a curar es Jehová. Yo solo voy a hacer que las compañeras inyecten a la persona que necesita inyectarle. Y la verdad es que, decía yo hace un momento, fijándome en muchas cosas, es por falta de conocimiento, muchas fallas de aquí en el pueblito. No porque no quieren hacer, simplemente por falta de conocimiento, por falta de preparación. Entonces me he ofrecido, he ofrecido con el personal, con mis alumnas, venir acá a dar un curso de primeros auxilios, donde usted va a aprender a salvar una vida, donde usted va a aprender a curar una herida, donde usted va a aprender a suturar una herida, a inyectar a la persona que esté con algún dolor. Y yo quiero comprometerles a las señores autoridades de aquí, de estos pueblitos, que por favor se crea una farmacia, una pequeña farmacia. También comprometerle al compañero Orlando, yo me siento muy orgullosa de él. Desde el primer día que le conocí, pues digo, solo dije, señor, gracias, porque me has puesto a una persona de que le veo que es bien entrador, bien preocupado por toda la salud, ¿no? Pero también tenemos que colaborar nosotros. Si usted no colabora en su salud, estamos fregados. Yo estoy muy contenta, muy agradecido, gracias por el recibimiento. El equipo que está aquí detrás mío son chicas que ya están preparadas, donde ellas ya mismo se gradúan sacando la primera promoción que va a salir en la Tacunga. Por eso, porque hemos visto las necesidades de que se acuda a las casas, realmente a curar un paciente que ya no puede levantarse, un paciente que está totalmente postrado, un paciente que tenga ya sus daños y no pueda moverse. Para eso está el personal de salud, para eso se están preparando estas guaguas. Un día no muy lejano que ya se incorporan, estarán ellas ya trabajando por esas comunidades. Espero que les abran puertas y contraten personal para que puedan trabajar en lo que es salud. Gracias por ver el video. ¡Gracias!